La percepción en el país, dicho por el Inegi, hoy la gente en México se siente más segura en todo el país que lo que se sentía en 2018. Eso no es ni siquiera los números de homicidios o los números de… Es una encuesta que hace el Inegi, un organismo que no tiene que ver con el gobierno, y dice que la percepción es mejor ahora que lo que era en 2018 e inclusive en 2017. Yo no quiero decir que no haya delitos, sí hay delitos y están focalizados en ciertas zonas y hay que avanzar en ello. Pero lo cierto es que homicidios han disminuido, ha disminuido el robo con violencia y todavía hay focos en ciertos lugares del país. Particularmente los que más preocupan por las estadísticas son Guanajuato y Jalisco, que es donde se concentra una buena parte de los homicidios que existen en el país. Ahora, ¿qué les puedo platicar yo? ¿Qué te puedo decir? La única que tiene en este momento experiencia en seguridad soy yo porque goberné la ciudad de México. Cuando fui jefa de gobierno disminuí los homicidios en cuatro años en 50% y los delitos de alto impacto en 68%, con una estrategia particular para la Ciudad de México y en la que nos coordinamos con el gobierno de México. Y tiene que ver con dos áreas que también presenta el presidente en las mañaneras cuando hace su informe de la seguridad. Que, por cierto, yo no sé de otro presidente de la República que cada 15 días esté informando al pueblo de México cuáles son los números de inseguridad que tenga el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, la Guardia Nacional, la secretaria de Seguridad, informando al pueblo de México qué se ha hecho. Y que además esté en los portales toda esa información. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Con una estrategia integral de cuatro ejes. Pero en particular tiene que ver con dos áreas. Una, que es la atención a las causas, que no se puede abandonar. Porque finalmente estamos en esta situación, por más que digan lo que sea, por Felipe Calderón. Porque fue quien declaró la guerra contra el narco, que fue donde crecieron los homicidios exponencialmente. Y además puso al frente de la seguridad a un hombre que hoy está preso en Estados Unidos por narcotraficante. Eso no se nos puede olvidar al pueblo de México. Nunca. Porque ahí fue donde se desbordó la inseguridad. Después Compeña todavía siguió creciendo y el presidente los primeros años se estabilizó y empieza a disminuir. La atención a las causas es fundamental porque se abandonó a los jóvenes en el país. Se abandonó a los jóvenes. Se les llamaba ninis, se les llamaba rechazados. Y hoy apenas se está recuperando la opción para los jóvenes. Empleo, educación, cultura, deporte. Así lo hicimos en la ciudad. Nosotros sacamos 11 mil jóvenes de la delincuencia con un programa que se llama Jóvenes Unen al Bar. Y además con una estrategia para disminuir la impunidad en el país. Y eso tiene que ver no solamente con la Guardia Nacional, sino tiene que ver con la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y el Poder Judicial. Porque para detener un delincuente se requiere una orden de aprehensión de un juez. Entonces, para que haya una orden de aprehensión de un juez, pues tiene que haber una buena carpeta de investigación con pruebas. No solamente es la presencia, también tiene que ver con todo el procedimiento. Y ya sabemos cómo está el Poder Judicial también en nuestro país. Que no solamente libera a delincuentes de cuello blanco, sino también libera a delincuentes de la delincuencia organizada. Entonces, un trabajo de coordinación de todas las instituciones lo hicimos en la Ciudad de México y lo vamos a hacer hacia adelante. Sabemos cómo hacerlo. Cuando yo era jefa de gobierno de la ciudad, también había delincuencia organizada en la ciudad. El anterior jefe de gobierno se dedicó a decir públicamente que no había delincuencia organizada. Y la ciudad llegó a su peor momento en la inseguridad en la historia. Yo tomé la Ciudad de México en diciembre del 2018 en el peor momento de homicidios que había. Seis homicidios diarios. Y llegamos a dos homicidios en cuatro años. Con un buen equipo y una buena estrategia. Bueno, yo nunca dije es responsabilidad del presidente el homicidio que acaba de ocurrir el día de ayer. No. Un homicidio es un delito del fuero común. Sea delincuencia organizada o sea por otra causa. Claro que hay una responsabilidad en las fiscalías locales y una responsabilidad del gobierno del Estado. No se puede uno frente a la ciudadanía decir no me toca. ¿Cómo? Te toca todo cuando eres gobernador y tienes que atenderlo. Y si hay cosas que no te corresponden a ti pues pides ayuda y te coordinas con el gobierno de México.